Vamos a saltar con este, ¿vale? ¿Y es seguro? ¿Es de fiar? Sí. ¿De segunda mano? ¿Qué? Yo compré mil antes. Estoy expiriéndome de todos mis seres queridos. ¡Mamá! Bueno, a ver, la verdad es que me voy a enfrentar a uno de mis mayores miedos, que es la sensación de caer al vacío. Tengo un pánico extremo a ese momento, porque además tengo un vértigo super heavy, vértigo a las alturas y vértigo a... ¡Vum! Me caigo y es que no estoy sujeta a nada. Cuando esté preparada, antes de subir a la avioneta con mi traje, llamaré a mi madre y le diré... Alea y Acta Est, la suerte está echada. Si muero, cuidarme a mis gatos. Y que Enzo, mi hermano pequeño, se quede con la herencia. Madre mía, ¿estamos llegando ya? Estamos literalmente en medio de la nada. Si muero aquí, madre mía, ahí hay campo para enterrarme. La avioneta esta se ve demasiado inestable. O sea, yo leí hace poco que uno de los accidentes más hechos en el mundo, y de los que poco se hablan, son de avionetas así. Pero la estadística de que te pasa algo es nula, no te va a pasar a ti. A ver, siempre hay un mínimo de posibilidad en esa estadística. Yo estoy feliz. Madre mía. Estamos ready, o no. Madre mía. Yo tengo que conceder mi vida a eso. Madre mía. Toca, toca, a ver si es estable. Suena turbio. ¿Por ahí se salta? Sí. Hostia. Hostia, hostia. Joder, madre mía, es que parece de un videojuego rollo de Fortnite. Lo de estos de Call of Duty de guerras. Pero tú no tenías un lema, Lola. ¿Cómo es tu lema? ¿El que qué? Sí, el que tenga miedo a morir quien lo nazca, pero es que yo tengo miedo a morir ahora mismo. ¿A cuánta altura saltamos? 4.000 metros, ¿vale? Eso es muy lejos. Luego son 50 segundos de caída libre. ¿Has visto? ¿En nada? A 50 segundos, dos anuncios y medio de los de la C. ¿Vale? Y luego cinco minutos con el paracaídas abierto. ¿Cuántas veces has saltado? No, no. 5.000. Ah, vale. Son pocas, ¿eh? Yo lo único que tengo miedo es de que arriba pierda la conciencia. Mientras no la pierda yo, todo irá. Hostia, m***a. ¿Listas para saltar? Listas. Vamos a ponernos un mono y empezamos. Llevamos dos paracaídas. Si no funcionan el primero, abrimos el segundo. ¿Ah, que uno puede fallar? No. Vale. Vale, sí, pero el segundo nunca falla. Me encanta. No la había visto, o sea, por delante y por detrás. Yo creo que esto está un poco pequeño, ¿eh? Rosita con el gato. Me queda súper ceñidito. Vale, media vuelta, pie derecho por ahí, pie izquierdo por el otro lado, un bracito por aquí y otro por aquí. ¿Bien? Sí. Te cuento. Posición de caída libre. Mira, junta los pies, cógete de aquí con las dos manos del arnés, echa la cadera hacia adelante todo lo que puedas, más, 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 más. Mira hacia arriba, apoya la cabeza aquí y di, soy un plátano. Hostia, pero a ver una cosa. Yo cuando salto... No, yo salto. Claro, tú saltas, porque yo te digo que no salto ni hoy ni mañana. Vale. Vale. Cuando saltamos, en el aire cayendo, ¿tú quieres que yo piense que tengo que hacer esto? Sí. Hostia, m***a. ¡Plátano! Vale, no me vale ni una fresa ni una manzana. Pies juntos, manos en el arnés, cadera hacia adelante, más, 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 más. Miramos hacia arriba, apoya la cabeza en mi hombro y dices, soy un plátano y yo salto. Ah, ¿tengo que hacer esto antes de saltar? Antes de saltar, ¿vale? Tío, m***a. Nada más saltar, que voy a estar aquí atrás, vas a notar dos golpecitos. Bing, 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 abrimos las manos y a volar. A ver, ¿cuándo me vas a hacer bing, bing, bing? Antes de saltar o saltando. Después de saltar. En el aire. Ya estamos en caída libre. Ahí no podemos hablar, tú estarás cogida aquí, ¿vale? Y yo haré boing, 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 soltamos las manos, las abrimos y a volar. Entonces, ¿no te dedicabas a esto? Yo he trabajado en una oficina. Hostia, pues vaya cambio, ¿eh? ¿Y por qué un día dijiste me voy a tirar? A ver, si trabajas en una oficina, créeme que tienes muchas ganas de saltar. De un avión. Qué fuerte, o sea, tu vida dio un giro de 360 total. Bueno, 180. 180, sí. Claro. ¿Lista? ¿Puedo por un paracaídas? Venga, sí, vale, venga, va. Pues venga, ya tenemos el paracaídas, vamos a saltar con este, ¿vale? ¿Y es seguro, es de fiar? Sí. ¿De segunda mano? ¿De segunda mano? Madre mía. Bueno, yo espero que nos sirva. Yo también. Estoy despidiéndome de todos mis seres queridos, por si acaso. No, hombre, no, que va a salir bien. ¡Hola! Bueno, pues ya estamos aquí en estas canciones de minutos para saltar, que vamos a cumplir el reto de unos medios de saltar en el paracaídas de segunda mano. Ya aquí dentro está el hangar y todo. Os han explicado todo. Voy con mi súper mono customizado. Sofía está súper relajada y yo le voy a dar un hangar. Pero bueno, yo solo espero que el paracaídas funcione de verdad. Va a ser gracias. Y intente disfrutar al menos un 1% de toda la experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, joder! ¡Ay, madre! ¡Mamá! 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 ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Me cago en todo! ¡Joder! ¡Sin manos! ¡No, no, no, no! ¡Eso es muy sencillo, ¿vale? ¡Hostia! ¡Si quiero girar a la derecha, va a la derecha! ¡Joder! ¡Qué locura! ¡Ahhh! ¡Derecha hasta la rodilla! ¡Venga hasta abajo hasta abajo! ¡Hostia ****! ¡Mamá! 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 ¡Venga! 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 ¡Me cagaron junto! ¡Está salida! ¡Está salida! ¡Está salida! ¡Y nos sentamos! ¡Y estamos vivos! ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Eh! 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 ¡Ole! ¡Mirate por levantar la campiona! ¡Oh! ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Y eso, la caída libre, que es cuando saltas el avión, yo tenía los ojos cerrados. Los he abierto al rato de sentir... O sea, yo he sentido tantas cosas mientras caía a la nada. Bueno, hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que os haya gustado un montonazo. Ha sido una experiencia que os juro que jamás me había atrevido a hacer. Si no hubiese sido por esta oportunidad, que no se ha dado mil anuncios. Sofía se le ha pasado pipa. O sea, ya estaba en la gloria. Mi salto. Yo sí que es verdad que hoy he pasado un poco más mal el momento salto. Tengo los ojos completamente cerrados para no ver nada, porque si no me hubiese dado un paro cardíaco. Me cago en todo, joder. Pero luego ha sido alucinante. O sea, he flipado y sigo flipando aún. Y creo que estaría todo el día y toda la semana dándole vueltas aún a las imágenes de verdad que he visto a esa altura. Y nada, que estamos súper contentas. Súper aprobado el paracaídas de mil anuncios. ¿Te volverías a tirar? Me volvería a tirar, pero quizás dentro de mucho. Pero dentro de mucho. Y os mandamos un besazo.